Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Flor de Supernova Tarot. Les cuento en este video que estoy haciendo lecturas predictivas que abarcan desde diciembre, que ya empezó, hasta marzo, sí, todo lo relacionado a economía, amor, obviamente algo personalizado, con tu fecha de nacimiento, para conectar directamente con tu energía, donde el mensaje va a ser exclusivo para vos. Y bueno, acá abajo de la descripción dejo todos los datos para que quienes estén interesados pregunten el tema de la metodología, el precio. Estos son los decks que uso, vas a tener Gema, Oráculo, Arcángeles, Guía, Raider, Lenormand, Egipcia, Soyocen, mucha data, así que bueno, aprovechen que es solo por diciembre. Les mando un beso enorme. Hasta luego.